Muy buenos días, buenas tardes. En función de cuando estén viendo este panel y cuando en el uso horario en el que estén, quería darle la bienvenida al panel sobre movilidad sostenible pensando otro modelo posible para Iberoamérica. Un tema además crucial porque no olvidemos que Iberoamérica, según el segundo informe del Observatorio La Rábida, que presentamos este año en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, Iberoamérica es la región del mundo en la que comparativamente el porcentaje de emisiones del transporte respecto al global de emisiones es mayor. No olvidemos que además la contaminación del aire es uno de los temas claves en la salud del ser humano, como bien nos ha recordado además la OMS estos días con la revisión de estándares de calidad del aire. Así que va a ser sin duda un panel muy interesante con experiencias muy buenas de la región con reflexión final que espero que nos dé tiempo a un diálogo fluido entre entre las participantes y sin más voy a dar paso. Bueno va a haber de todo porque va a haber desde nivel de organismo multilateral, organismo internacional, como ahora mismo John Orbea nos va a hablar desde Regata, de la plataforma que además une a muchos actores en la región por temas de movilidad y además desde el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA en América Latina. Así que adelante John y esperamos ahí tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias Rosa. Como decías, soy John Orbea. Yo lidero todas las actividades del PNUMA en América Latina y el Caribe, de la oficina regional. Y como bien dices, pues estamos unidos a Regata a través de la plataforma web de MOVE, como uniendo esfuerzos para llevar a cabo, para hablar más fuerte, para sacar el mensaje de todos los elementos de cambio climático, como una estrategia más allá de poder descarbonizar América Latina y el Caribe. Entonces me gustaría muy rápidamente presentarles cuál es el estado de la movilidad eléctrica en la región. Nosotros todos los años, bueno todos los años, llevan cuatro años seguidos, que publicamos un documento que hace una barrida sobre cuáles ha sido el avance que se ha llevado a cabo en ese año. Obviamente este año, digamos, revisar el 2020 es una situación un poco extraordinaria, por todo lo que ya sabemos que ha pasado y que sigue pasando. Por lo tanto nos hemos centrado mucho en temas cualitativos, en tendencias que realmente vemos que están pasando en la región y que pueden ser el cambio que estamos esperando que veamos para ya llevarnos a una masificación de la movilidad eléctrica. Entonces, nada más de manera muy rápida, los 10 puntos que nosotros hemos encontrado más importantes. El primero es los compromisos internacionales que los países de la región han adquirido con el Acuerdo de París a través de las NCC. Esos compromisos renovados, donde 28 de 33 de los países de la región tienen el sector transporte como un elemento prioritario para la descarbonización y alcanzar los objetivos de París. Y más allá de eso, muchos de ellos hablan específicamente de la movilidad eléctrica como un modelo a seguir para alcanzar esa descarbonización. Además vemos que no son compromisos exclusivamente a nivel internacional, sino que van permeando hacia abajo y vemos ya que hay muchos países con estrategias o planes nacionales, con planes a nivel subnacional, con obviamente ciudades que están tomando liderazgo en temas de electrificación. Entonces vemos que es toda una cascada que ya se está viendo prácticamente en todos los países de la región. Un segundo punto y es que para instrumentalizar esos objetivos y esos deseos se están empezando a crear estructuras de gobierno que lo permitan. O sea, nuevos puntos de coordinación o mesas de coordinación nacionales donde se juntan los diferentes ministerios que tienen relevancia a la hora de liderar estos temas para poder realmente tener esa coordinación y esa corresponsabilidad sobre el avance de la movilidad eléctrica a nivel nacional. Como tercer punto vemos que ya existe en la región, aunque todavía hay una gran una gran oportunidad, digamos, de que entren categorías vehiculares de gamas más bajas, que no sean todos gamas de vehículos eléctricos lujosos. Sí vemos que entran más categorías. Tenemos ya vans, tenemos vehículos mineros, tenemos autobuses, tenemos obviamente vehículos utilitarios, digamos. Entonces tenemos ya una gran gama, una gran, digamos, un gran número de categorías vehiculares, aunque todavía las gamas, sobre todo para los vehículos de uso personal, se mantienen en gamas demasiado lujosas para, pues, el total del ambiente de las personas de América Latina. Como número cuatro, obviamente resaltar que prácticamente todos los países de la región tienen ya al menos un piloto de buses eléctricos operando. O sea, tienen pilotos que pueden de uno a cinco, diez buses y además tenemos ciudades en la región que son líderes en la implementación de la movilidad eléctrica como parte del sistema público de transporte. En términos de infraestructura de carga, vemos que en algunas ciudades empieza a haber casi casi una redundancia donde ya hay bastantes cargadores, sobre todo con una gran cobertura en las islas del Caribe, pero que además todas las ciudades ya no son solamente las ciudades capital, sino que todas las ciudades empiezan a avanzar en esa instalación de la infraestructura de carga y que además se crean planes tarifarios específicos, que tienden a, o que tienen también como objetivo no solamente fomentar el uso de la movilidad eléctrica, sino aprovechar los huecos, entre comillas, de la red energética. Esas capacidades ociosas que se dan en horarios valle o en territorios o en zonas de la ciudad que a lo mejor no tienen demasiado consumo. Entonces estamos viendo que ya se está pasando a un nivel estratégico del uso de los vehículos eléctricos como parte de la capacidad de aprovechamiento de la red energética. El siguiente punto sería las asociaciones ciudadanas. En América Latina y el Caribe hay muchas asociaciones ciudadanas que juegan un gran papel en la promoción de la movilidad eléctrica, en realizar eventos que acercan la movilidad eléctrica a los ciudadanos y que realmente permiten que se vea como una realidad y no como un futuro lejano. Además, y unándolo al punto 7, son asociaciones que también dan capacitación, que buscan, que promueven la capacitación, la educación formal e informal sobre los temas de movilidad eléctrica a todos los niveles, tanto dentro de sus organizaciones, como en entidades técnicas públicas, como en universidades. Aquí obviamente también existe una gran oportunidad, digamos, para transversalizar la movilidad eléctrica a todos los estudios o las carreras, las carreras que tienen que ver pues con urbanismo, ingenierías, ingenierías de transporte, ingenierías eléctricas, energéticas, porque finalmente es un elemento que tiene que estar en todos los puntos y que se requiere tener en cuenta a la hora de planear todos estos elementos, estos grandes elementos de la vida. El número 8, acercándonos ya a la industria, vemos que pues prácticamente todos los vehículos y todas las infraestructuras de carga que tenemos en las regiones de importación, sin embargo, los grandes países que tienen industrias automotrices fuertes como son México, Argentina y Brasil, ya están transitando hacia una conversión de sus propias plantas productivas hacia la electromovilidad, movidos principalmente por las grandes marcas que ya han establecido una fecha límite para la producción o la venta de vehículos de combustión interna y en el caso específico de México también por la demanda que se está creando en Estados Unidos y que obviamente pues se nutre parcialmente la fabricación en México. Además vemos que más allá de la industria automotriz tradicional, digamos, de las grandes marcas que todos conocemos, aparecen nuevas empresas, empresas innovadoras en software, en hardware, en vehículos automotores, que hasta ahora no estaban en la pantalla. Tenemos fabricantes nacionales de vehículos exclusivamente eléctricos, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en México. Tenemos también fabricación de software, procesos innovadores de reciclaje de baterías. Entonces se está creando, digamos, está dando pie a la creación de muchas otras industrias que no están copadas ya por las grandes empresas internacionales. Y finalmente todo el sector bancario. Estamos viendo que a nivel regional los bancos, tanto los bancos comerciales como los bancos de desarrollo, están ya creando productos específicos para dar respuesta a aquellos clientes que quieren comprar vehículos eléctricos, no solamente vehículos privados, o sea, bancos comerciales que atienden clientes privados que quieren comprar un vehículo eléctrico para uso personal, que ya vienen con unas características específicas, unos beneficios específicos, incluso incluyendo el cargador, el financiamiento del cargador en hogares o temas de seguros, sino además también otras estructuras de financiamiento, incluso nuevos modelos de negocio que permiten la compra de flotas más grandes. Entonces, hasta aquí, para no pasarme del tiempo que me dieron y una barrida muy general sobre lo que está pasando en América Latina, nada más comentarles que el estudio completo con toda la explicación y estudios de caso está en la página web de MOVE que pueden acceder a través de RENATI. Muchísimas gracias, Yone, muchas gracias por la claridad, por los puntos, y creo que vamos a dejarlo para el debate cuando ya el coloquio, cuando ya todos tengan su intervención hecha, pues todo el tema del vehículo eléctrico, la sostenibilidad, si vamos también hacia otro tipo de planificación ahí, no más allá del vehículo eléctrico, en fin, ya entraremos luego en el debate si quieren. Sin más voy a dar la palabra a Alejandra Kemper, que nos acompaña desde el PNUD de Paraguay, y nos va un poco a dar el panorama sobre otra clase de planificación que se está haciendo no solamente en la capital, sino en otras zonas, si no me equivoco. Así que adelante, Alejandra. Gracias, Rosa. Muy buenos días a todos. Hoy quisiera hablarles un poquitito sobre cómo estamos avanzando hacia la movilidad sostenible en Asunción y el área metropolitana de Asunción a través del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas Vías a la Sustentabilidad. Ya como lo dijo Rosa, yo soy Alejandra Kemper y estoy coordinando este proyecto aquí en Asunción, Paraguay. Bueno, una pregunta que creo que todos nos hacemos es por qué necesitamos que la movilidad sea sostenible y realmente me gustaría resaltar dos aspectos. El primero de ellos básicamente es por la relación o el vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos en una ciudad y la manera y los modos que utilizamos para movernos dentro de nuestras ciudades. Entonces allí vemos cómo varía, digamos, la cantidad de emisiones producidas de gases de efecto invernadero, en este caso concreto de CO2 por los distintos modos de transporte. Y vemos, por supuesto, que modos como la bicicleta, tanto eléctrica como no eléctrica, son los modos que producen cero de emisiones y por eso también la transición que estuvimos viendo en este último año y medio también con la pandemia hacia este modo de transporte más sostenible. Por otro lado, también vemos el espacio ocupado por persona en función al tipo de modo de transporte que se utiliza y vemos cómo lo ideal sería ir creando esa transición o fomentando esa transición hacia la optimización del transporte público y de también la bicicleta y la peatonalización o la movilidad peatonal de manera a optimizar también el uso del espacio público por parte de las personas cuando nos estamos moviendo de un lugar a otro. Entonces, estas preguntas o estos temas son los que rigen, digamos, el componente de movilidad y transporte sostenible del proyecto que ya mencioné al inicio. Este es un proyecto que está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, está liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Urbanismo, la Secretaría Técnica de Planificación, la Municipalidad de Asunción y dos instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a través de este proyecto y específicamente este componente de movilidad y transporte sostenible, quisiera enfocar la charla en dos puntos principales que hacen al título de la misma, que es avanzando hacia una movilidad más sostenible en la área metropolitana de Asunción. Uno de esos temas es la planificación y las políticas públicas vinculadas a la movilidad y transporte y, por otro lado, la creación e instalación de infraestructura e intervenciones tácticas para lograr esta movilidad más sostenible. Entonces, cuando hablamos de desarrollo orientado al tránsito y el vínculo con la planificación humana, hablamos siempre de ciertos criterios como, por ejemplo, el confort, la seguridad y la confiabilidad de los modos y medios de transporte que utilizamos en nuestras ciudades. Podemos ver ahí, en ese mapa, cómo se fue expandiendo la mancha urbana, solo para las personas que no están tan familiarizadas con el mapa de Asunción y su área metropolitana. Esto que vemos aquí en Lila es principalmente la ciudad de Asunción. Lo que vemos en los otros colores son las demás 10 ciudades que conforman el área metropolitana de Asunción, que son objeto y beneficiarios de este proyecto Asunción Ciudadano. Entonces, volviendo al concepto de planificación y desarrollo orientado al tránsito, es muy importante tener en cuenta estos tres criterios que había mencionado y también un poco la relación entre lo que es la realidad o la situación actual de la movilidad del transporte en un territorio en particular, y en este caso estamos hablando del área metropolitana de Asunción, y por otro lado la percepción que tiene la ciudadanía respecto a esta movilidad y a los medios de transporte utilizados. Pero para poder planificar bien y realmente poder lograr que se puedan optimizar el uso de los medios de transporte, particularmente por ejemplo el transporte público, debemos primero generar datos, debemos primero conocer cómo está la movilidad en nuestro territorio, cuáles son las percepciones de la ciudadanía y cuáles son las prioridades también de la ciudadanía y de otros actores relevantes que hacen a una movilidad más sostenible. Entonces en ese marco de generación de datos, estamos en este momento justamente iniciando una encuesta de movilidad en el área metropolitana de Asunción, es la primera encuesta de movilidad que se va a realizar en el Paraguay, y va a abarcar las 11 ciudades, incluyendo la capital del área metropolitana de Asunción, o AMA, como lo abrimos aquí, a través de una alianza con el Instituto Nacional de Estadística, lo cual da mucha variedad y robustez a los datos que se puedan generar a partir de esta encuesta de movilidad, que será implementada en 3.000 hogares, a cada uno de los miembros de esos 3.000 hogares, de manera de obtener datos sobre diferentes rangos etarios, la manera en que la gente se mueve o no se mueve, y cuáles son las razones para ese movimiento o falta de movimiento por parte de la población. Y un poco lo que nos motiva también a tener esta encuesta de movilidad es que aquí vemos algunos datos y porcentajes, como por ejemplo que 1.400.000 personas ingresan a diario en la ciudad de Asunción, solo 500.000 personas viven realmente en la ciudad de Asunción, y el resto son personas que ingresan de las otras ciudades del área metropolitana que vemos en el mapa a la derecha, para realizar principalmente sus actividades laborales, y por otro lado también tenemos el dato de que más o menos 56% de toda la población urbana vive en estas 11 ciudades del área metropolitana. Entonces existen datos de base, sin embargo necesitamos conocer cómo se vinculan estos datos y conocer la realidad de lo que es la movilidad hoy en día. Ciertamente es un desafío en este momento a causa de la pandemia, quizás la movilidad no es normal, y normal entre comillas o como lo era antes de la pandemia, pero es una nueva realidad, entonces estamos en este momento iniciando esta encuesta para poder conocer en base a esta nueva realidad cómo se está moviendo la gente en este territorio. Por otro lado, y con esto cierro la parte de generación de datos, el trabajo muy interesante que realizamos entre 2019 y 2020 es la estandarización de datos GTFS, que significa General Transit Street System, y básicamente es estandarizar los datos de los itinerarios de buses de más de 160 itinerarios que recorren el área metropolitana Asunción a diario y más de 3.000 paradas que pueden ver allí en el gráfico a la derecha para crear datos estándares y que sean realmente datos fiables y puedan servir de base para después generar datos que ya son dinámicos y no estáticos como lo es el GTFS y que puedan estar disponibles al público en general a través de ciertas plataformas que permiten al público orientarse respecto a qué modo de transporte puede utilizar para llegar del punto A al punto B. El gráfico que se ve abajo a la izquierda es básicamente ya los datos ordenados en estos itinerarios que estoy mencionando y que después pudieron ser plasmados en estos dos mapas que muestro como ejemplo, que son básicamente los mapas que muestran los itinerarios de buses que pasan por ciertas paradas dentro del área metropolitana Asunción. Esto es algo realmente histórico ya que previamente las paradas no tenían la información disponible de cuáles eran los itinerarios que pasaban o los buses que pasaban por esas paradas en particular y de esta manera se ayuda a que sea un poquito más confortable la experiencia del usuario del transporte público pudiendo conocer exactamente el origen y el destino de cada una de las líneas que pasan por esas paradas específicas. De manera a hacer que estos mapas sean públicos, a través del proyecto se instalaron 30 refugios que le llamamos refugios sustentables que son paradas de buses con refugios como el que ven a la izquierda que tienen ciertos criterios diferenciados de lo que eran las demás paradas existentes hasta ese momento como por ejemplo asientos más confortables un poco de información también ambiental que pueden ver a la derecha que hace un poco la concienciación en este caso de la gestión correcta de residuos sólidos y se hicieron 30 paradas distribuidas en el área metropolitana de Asunción como ven en el mapa del centro en distintas ciudades, no en Asunción ya que Asunción tenía un proyecto también diferenciado de crear más de 500 paradas entonces lo que hicimos fue complementar ese proyecto y crear estos 30 pilotos en las demás 10 ciudades. Para evaluar realmente la satisfacción del usuario respecto al uso en particular de estos refugios se hizo una encuesta de satisfacción que finalizó hace un mes aproximadamente y se evaluaron diferentes criterios como los que se ven aquí en pantalla la comodidad, la información, la limpieza y la seguridad viendo por ejemplo que en cuanto a comodidad de información los refugios sustentables son preferidos o favorecidos por encima de los demás refugios por parte de la población pero vemos que aún ciertos aspectos como la seguridad y la limpieza no han sido respondidos con este tipo de pilotos lo cual nos da un parámetro también da un parámetro al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que se puedan diseñar mejores refugios y también mejores iniciativas o estrategias de cómo realmente enfocar estos problemas que siguen existiendo en el uso del transporte público y concretamente de las paradas de buses en el área metropolitana de Asunción. Y ya yendo al siguiente punto que mencionaba al inicio que es la parte de infraestructura estuvimos realizando un diseño participativo de una red de bicisendas para el área metropolitana de Asunción teniendo ciertos criterios en cuenta al momento de diseñar el trazado los cuales ven allí en pantalla como por ejemplo la conexión con equipamientos urbanos existentes o proyectados con recursos naturales como arroyos y áreas verdes la conexión con paradas y ya la infraestructura existente para el uso del transporte público que aquí en la ciudad de Asunción se centra principalmente en buses u ómnibus y con otros equipamientos complementarios también que hacen a la ciudad. Estas son las tres etapas brevemente les voy a hablar de cada una de ellas se inició con un diseño de una red de 600 kilómetros que recorren las 11 ciudades del área metropolitana de Asunción como primera etapa como segunda etapa se hizo una precisión de una red de 200 kilómetros ya para terminar en el proyecto ejecutivo de una red de 60 kilómetros que está conformado por los dos troncales que pueden ver resaltados allí en amarillo en el gráfico de la derecha. Entonces cada uno de estos diseños tuvo en cuenta esos criterios de trazado que estaba mencionando en el slide anterior y vemos aquí por ejemplo para el caso del área metropolitana de Asunción particularmente las áreas que están resaltadas en verde y naranja a rayas son áreas verdes que están ubicadas en el área metropolitana de Asunción y son de uso público y privado respectivamente y las áreas que vemos en color naranja son las áreas que tienen alguna relevancia histórica dentro de este territorio. Entonces lo que se buscó con el trazado es justamente poder potenciar todas estas áreas que existen dentro del área metropolitana de Asunción de manera a crear una red que sirva no solamente para el transporte que es la idea principal para poder crear esa transición hacia este modo de transporte con cero emisiones de gas efectos envenaderos pero que también sirva para conectar los espacios de interés público como espacios verdes y espacios de relevancia histórica dentro de este territorio y vemos aquí en rojo resaltado uno de los dos troncales que les mostraba recién y como esto pasa por ejemplo por esta área que es un área verde protegida es la Reserva Banco San Miguel dentro de la ciudad de Asunción y vemos cómo va recorriendo también en el borde del río y uniendo otras áreas verdes como el jardín botánico y zoológico y algunos parques urbanos que tenemos también en territorio de Asunción y Luz que en este caso en particular que es otra de las ciudades del área metropolitana y ya por último para finalizar me quedan dos slides para complementar esta iniciativa de infraestructura quisimos encarar un poco lo que es el urbanismo táctico que todos conocen probablemente que es básicamente realizar intervenciones temporales o semitemporales y no estructurales dentro de ciertas calles que tienen algún problema de conexión o movilidad o tránsito peatonal y vehicular y para ello realizamos un concurso que se denominó Calle Idea que es un concurso básicamente de urbanismo táctico que pretende a través de la participación ciudadana de equipos conformados por ciudadanos de hacer frente a los diferentes problemas de calmado del tránsito por ejemplo o de potenciar la movilidad peatonal y aquí ya para finalizar tenemos las siete propuestas ganadoras estamos ahora en proceso de iniciar las intervenciones y en los próximos dos meses tendremos más noticias para ir mostrando ya estos son renders ya tendremos probablemente fotografías de las calles reales para poder mostrar el resultado de esta intervención Muchísimas gracias Alejandra muchas gracias no me detengo ahí en los comentarios para no robarle tiempo al resto de exponentes muchas gracias porque además sobre todo el interés por tener la planificación una planificación diferente la participación ciudadana van a ser temas también que vamos a tratar luego en el coloquio de la mano de Lorena desde Bolivia o sea que es súper pertinente muchísimas gracias vamos a dar paso a la experiencia bueno y voy a recordar antes que todo que tenéis disponible la traducción del portugués al español ahí abajo también tenéis espacio para hacer preguntas a las personas que nos están viendo en directo no las personas que nos van a ver grabado luego el vídeo y bueno sin más voy a dar paso a Merigel desde Andorra que nos va a contar la experiencia desde la oficina de energía del ministerio que es especialmente que le vamos a traerla acá porque como bien sabéis por el informe que publicamos de cara a la cumbre Andorra estaba era uno de los países con mayores emisiones per cápita en transporte y como han ido también avanzando en este sentido y nos interesaba mucho tener ahí la experiencia desde allá adelante Merigel y bienvenida muchas gracias de entrada por habernos invitado a poder explicar nuestra experiencia y bueno hace mucha ilusión ver que en todas partes estamos moviéndonos hacia una movilidad sostenible y que todos estamos trabajando en la misma línea muy brevemente os explicaremos nosotros cómo hemos enfocado nuestra estrategia nacional de movilidad que justamente la hemos aprobado a través del gobierno esta semana y os haremos hincapié en los dos aspectos que creemos que diferencian nuestra estrategia Andorra es un país muy pequeñito y hasta ahí es comparado con vuestros territorios somos 80.000 habitantes con lo cual con eso tenemos un poco de ventaja pero tenemos una grauografía complicada y la gestión de diferentes niveles de administración también existe con lo cual las complicaciones que encontráis en otras partes del territorio también las compartimos básicamente lo que os comentábamos los dos aspectos bueno el contexto nacional como decía Rosa y también ha comentado Johnny y Alejandra el tema de emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de Andorra provienen más del 57% de la movilidad y de este 57% un 14% concretamente provienen de nuestra movilidad interna tenemos mucha influencia de las emisiones que descargan el carburante en el país pero se consumen fuera del país por lo tanto estas emisiones se producen fuera del país por lo que respecta a esta movilidad interna en nuestra ley de impulso de la transición energética y del cambio climático ha fijado un objetivo que es conseguir la descarbonización en el año 2050 es un objetivo ambicioso pero que está en sintonía con lo que está haciendo todo a nivel internacional y global y a medio plazo nos hemos fijado un nivel de reducción que estamos hablando de una reducción del 50% de las emisiones de la movilidad interna justamente esta estrategia lo que tiene de singular es que creemos que hemos intentado poner en el centro de las acciones no tanto la infraestructura sino las personas en el sentido de que la innovación tecnológica que ponga esta estrategia y el proceso de elaboración de la estrategia siempre ha contado con la persona como el corazón de la acción para poder evaluar las necesidades de movilidad actual y aquellas que nos están produciendo y que se pueden producir en el futuro porque los factores que condicionan esta movilidad no los estamos planteando o no los estamos resolviendo adecuadamente es una estrategia que se ha trabajado de manera ministerial de manera que ha sido muy participativa con otros pues también con otros actores y lo que tiene de singular también que en las presentaciones que se han hecho pero que también se ha repetido es que interactúan los diferentes actores de las diferentes escalas de las administraciones y del sector privado y del asociacionismo o agregacionismo de diferentes entidades no entro en el detalle de planes de acción lo que os comentaba es una estrategia que ha contado con el núcleo de las acciones como la persona como la que decide la que realmente sabe cuál es la problemática para que esta transición a una movilidad sostenible nos esté produciendo y por ello creamos una subcomisión permanente de trabajo técnico con la participación de 22 miembros de diferentes administraciones de diferentes ministerios dentro de la administración nacional de la local también y de los actores de la sociedad como por ejemplo importadores de carburantes asociaciones ciclistas el sector de la educación a través de los jóvenes y lo que se hizo es reunir varias veces este conjunto de actores para poder definir mejor la estrategia partiendo siempre de la base de una encuesta igual un poco como explicaba Alejandra de una encuesta que era representativa del conjunto del país que nos iluminó sobre cuáles eran las problemáticas que la gente tenía la percepción que la estrategia tenía que encarar para realmente poder hacer esta transición en que teníamos que dedicar nuestros esfuerzos hemos tenido complicada esta estrategia porque ha sido una época de pandemia con lo cual hemos estado un poco limitados a nivel de reuniones y de trabajo en grupo presenciales que ayudan a veces a avanzar pero hemos utilizado diferentes herramientas digitales que nos han permitido la participación y creemos que ha funcionado bastante bien y seguramente las continuaremos usando en el futuro básicamente nuestra estrategia se basa en estos cuatro programas que veis en el slide estos cuatro programas no funcionan uno sin el otro y por tanto son transversales y uno de ellos creemos que es básico es el programa de innovación y observación sistemática el programa de innovación y observación sistemática tiene un peso importante dentro de la estrategia porque todo avanza muy rápido las tecnologías avanzan muy rápido por ejemplo las estaciones de servicio de carburantes tienen que adaptar sus instalaciones a nuevas fuentes de energía de los vehículos no solo eléctricos sino por ejemplo hidrógeno verde de manera que todo avanza muy rápido y necesitamos una ayuda para adaptarnos a este avance tecnológico que nos permita que también la sociedad esté preparada para ello y las empresas y la población en general se ha centrado en diferentes aspectos de innovación sobre todo en los que pidió la ciudadanía de hecho uno es en los aspectos de transporte público colectivo que ahora explicaremos otro es de distribución de mercancías y el último bloque es en la mejora tecnológica de vehículos pensados especiales que este último aspecto es realmente creo que aquí tenemos mucho recorrido a hacer porque con reuniones con los diferentes sectores por ejemplo del sector turismo de esquí en Andorra hay mucha maquinaria que se utiliza en este sector que todavía no tienen una opción tecnológica viable en el mercado económicamente que sea posible para ellos a nivel del transporte público hemos destacado una plataforma que tiene la ventaja de que es una plataforma digital nacional por tanto es pública y además gestionada de manera centralizada que la voluntad es que integre y cubra todo todo el país todos los servicios de transporte no solo transporte público colectivo sino transporte también compartido o vehículos eléctricos compartidos y que sirva como de referencia única para cualquier persona que viva que resida o que visite el país también queremos integrar en esta plataforma que ya existe pero vamos ampliando poco a poco sistemas de aparcamiento inteligentes a escala nacional y servicios de transporte público a demanda que tenemos diferentes pruebas piloto arrancadas ya en el país están funcionando bastante bien y queremos integrarlas dentro de la plataforma creemos que esto es una apuesta importante y ordenar todas las administraciones y agentes que trabajan en diferentes plataformas digitales de uso para que todo esto centralizado y facilite el uso al usuario ayudará a hacer este paso este cambio de hecho ha sido una de las demandas de la población después quizá destacaría el tema del trabajo que se está haciendo desde un centro de investigación del país que es Andorra Rosario Sobre el desarrollo de una aplicación informática nueva que sea ágil que a través de la información de la red de telefonía móvil nos permita tener una replicación del modelo de movilidad del país muy aproximada a la realidad de cada de cada momento de manera que cualquier que son las imágenes que veis en la parte inferior del slide esto que nos permitirá identificar mejor si las acciones funcionan y además que cualquier acción que hagamos realmente se está funcionando o no y básicamente sería esto yo creo que os hemos resumido lo principal y encantados de estar aquí después de participar en la ronda pues muchísimas gracias Merichel por haber contado tantas cosas en tan poco tiempo y además por el enlace con innovación que ha sido el tema de la última cumplidora americana como bien sabéis porque habéis tenido la presidencia pro tempore y la verdad es que queríamos hacer mucho ese hincapié desde distintas sesiones de toda la semana media ambiental muchísimas gracias y volvemos ahí en el debate como bien dices voy a dar paso a José Luisa Maniego muy feliz de que esté acá porque la verdad que desde el principio estaba muy comprometido a poder estar presente a pesar de la agenda tan complicada que tiene estar con nosotras esta tarde así que José Luisa Maniego que como bien sabéis es director de la división de desarrollo y sostenible y asentamientos humanos de la comisión económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe la CEPAN ahí ya te vemos en pantalla José Luis muchísimas gracias por estar acá y adelante muchas gracias Rosa mira déjame déjame hacer unos cinco puntos primero que nada y muy bienvenida a la presentación del penuma de Yone porque pone muchos datos sobre la mesa y hay un problema estructural en la región que es la la ola que se está construyendo y ahora reforzada por el problema de la pandemia en materia de motorización para que tengamos una idea en los países de América Latina entre el año dos mil cinco y el año dos mil veinte la tasa de motorización pasó por ejemplo del dieciocho por ciento al treinta y seis treinta y siete por ciento treinta y cinco por ciento es decir has tenido un incremento porcentual tremendo en la tasa de motorización en las ciudades de América Latina con la pandemia con la pandemia se provocó un abandono de los sistemas de transporte público por los confinamientos por las restricciones a la ocupación por el miedo al contagio y todo esto ha provocado un enorme desfinanciamiento de los sistemas de transporte público que hoy están sometidos a una tensión muy importante entonces la combinación de estos dos elementos degradación del transporte público con una tasa de motorización que va a asociar al ingreso y al patrón de consumo muy fuerte en América Latina se está creando una especie de tsunami donde además hay una asimetría muy importante porque por nivel de ingreso no son todos los hogares los que se están motorizando a la misma velocidad tú tienes una concentración en los quintiles cuarto y quinto es decir en el cuarenta por ciento de la población más rica de nuestros países tanto en la posesión de los vehículos privados como en el consumo de los combustibles fósiles entonces aplicar hoy una política de contención del consumo de combustibles fósiles de imposición a las externalidades de tarificación del espacio público es una política progresiva hay una ventana de oportunidad tal vez no lo sea más adelante porque la penetración de los automóviles pasará a ser más semejante a la de los refrigeradores o los televisores más parejamente distribuidos entre la población pero hoy hay una oportunidad en América Latina de hacer una política económica progresiva que favorezca en lo posible el transporte público entonces hay una oportunidad muy grande de revertir los incentivos que están llevando a la motorización privada y para lo cual las ciudades no tienen una respuesta adecuada porque no hay mucho más espacio ya hoy estamos sufriendo problemas de congestión importantes y habremos escuchado muchas veces el tema de que América Latina contribuye poco con los gases de efecto invernadero eso es cierto pero incluso con esos pocos gases de efecto invernadero que contribuye la región siempre van asociados a contaminantes locales y esos contaminantes locales rebasan por varias veces hasta 6 o 7 veces las normas de salud que aplican a la calidad del aire local entonces esa baja contribución de gases de efecto invernadero es muy alta en términos va asociada a una contaminación muy alta de contaminantes de preocupación local y de impacto sobre la salud entonces nosotros vemos y por lo que presentaba Paraguay en su primera análisis hay una disparidad enorme en términos de consumo de espacio en términos de emisiones de contaminantes y en capacidad de movilización entre las soluciones privadas y las soluciones públicas entonces lo que queremos hacer nosotros es empujar las soluciones públicas aprovechar esta ola de electrificación de los sistemas de transporte público e incluso de diversificación como mostró la Ciudad de México a través de su cablebus eléctrico que es un teleférico que comparte con iniciativas como Medellín y Bolivia es tratar de detonar un proceso de reindustrialización en América Latina Yone nos decía que prácticamente no se fabrican buses eléctricos en la región prácticamente todos son importados hay una fábrica en Brasil que produce hoy 700 buses eléctricos al año que es una coinversión entre BYD y empresas brasileñas esta electrificación esta modernización del transporte público es una oportunidad de diversificar la planta productiva nos decía Yone hay tres países que tienen industria automotriz Brasil, Argentina y México por supuesto esto pensando en vehículos nuevos si tuviéramos la posibilidad de organizar la demanda de las ciudades para tener una transición previsible a la escala adecuada de demanda se estaría generando una señal industrial para la oferta y si tuviéramos un mecanismo como en el sector eléctrico de la licitación pública algo parecido podríamos articular oferta con demanda y entonces podríamos capturar todos los beneficios del cambio del sistema porque el que se mueve en transporte público va a ir en vehículos más silenciosos menos vibrantes más limpios y por el lado de la diversificación de la oferta tendríamos menos importaciones por lo tanto más capacidad de crecer más empleo lo cual lo hace más socialmente para una producción también de menor huella ambiental entonces estaríamos capturando todas las externalidades positivas eso tiene que modernizarse y mejorar el sistema de planificación urbana y generar esta demanda previsible si además lográramos articular la demanda de varias ciudades se convierte en una señal mucho más potente para la industria entonces yo creo que el el enfoque que sería más adecuado para lograr un avance hacia la agenda 2030 sería juntar estas posibilidades de mejorar la oferta con la mejora de la demanda y una palabrita más para no pasarme el tiempo no todos son vehículos nuevos hay también reconversión de vehículos de combustión interna a eléctricos y para eso no necesitas tener una industria automotriz como la de México Brasil y Argentina esto puede ser una cuestión mucho más repartida entre los países y que tiene las mismas características recicla los vehículos el stock vehicular el parque vehicular permite diversificar la estructura productiva a nivel local generando empleo y bajando la huella ambiental entonces hay que lograr que la regulación permita también la circulación de estos vehículos reconvertidos que es hasta el momento muy restrictiva entonces el cambio en el patrón de movilidad es una gran oportunidad para avanzar hacia las metas de la agenda 2030 y generar un mejor estilo de desarrollo eso es Rosa muchísimas gracias José Luis por la claridad por la brevedad la misma vez que quedando ahí en puntos claves que creo que abre muy bien en el debate ahora algunas cuestiones que escuchando a cada uno de ustedes me venían a la cabeza y luego voy a dar paso también a Lorena para que comente en el tema de la movilidad eléctrica como bien acabas de comentar José Luis pensar en reconvertir los autos para intentar también hacer esa economía circular y apostar por intentar que los autos duren lo máximo posible y reducir la cantidad de residuos que tiene la región es algo realmente importante a la misma vez que como bien comentabas es algo que tiene que cambiar a nivel legislativo a nivel de tecnología existe pero luego también en todo este tema de vehículos eléctricos privados entra también toda la cantidad de diálogos y de dudas ahora mismo que hay sobre hasta qué punto existen materiales suficientes y también la huella que tiene la extracción de materiales necesarios para las baterías y para en general la industria y relacionado ahora mismo a nivel mundial estamos en un momento en el que parece que la demanda y la cadena de materias primas y la cadena de suministro se está empezando como a mover bastante entonces estamos en un momento realmente crucial para repensar todo el modelo a la misma vez que os quería y relacionado con todo esto preguntar si veis necesario además de un cambio de movilidad y sobre todo de la movilidad pública intentar también repensar nuestros estilos de vida y nuestra manera de habitar este planeta que claro cada vez existe una tendencia a incrementar los desplazamientos a la misma vez que realmente quizás tendríamos que pensar si todos los desplazamientos son necesarios y hasta qué punto son necesarios y vivir más cerca del lugar en el que se trabaja en fin todo esto que puede resultar muy ideal pero que quizás tendría que ser una tendencia que podríamos ir al alza quería hacer eso una esa pregunta que la respondiera y ahora mismo cuando le demos un breve repaso a todos ustedes con también la cuestión que quería plantear Lorena y así la presento Lorena Terrazas nos acompaña ahí desde Bolivia y está liderando uno de los movimientos dentro del país pues que que ha estado más presente en todos los temas de participación ciudadana alrededor de la movilidad así que Lorena muchísimas gracias por incorporarte al debate y adelante muchísimas gracias Rosa y a todos es un debate es un panel de lujo la verdad me siento muy afortunada bueno en realidad en Bolivia están ocurriendo muchas cosas ¿no? en el marco de justamente la participación de jóvenes mujeres movimientos ciudadanos estamos trabajando bastante en realidad ya la mirada de la transición que es muy importante estamos trabajando cambio climático desde un enfoque de justicia climática y en todo ello pues hemos identificado un gran tema que es el tema de transporte y cómo esto va de la mano con lo que decía justamente José Luis anteriormente ¿no? el tema de los gases de efecto invernadero de que realmente si esto representa una cuestionante o cómo o cómo también estamos transitando a un modelo resiliente para las ciudades y sobre todo pues es que nunca hemos visto tal vez y aquí yo lo cuestiono desde mi ciudad yo estoy en Santa Cruz no hay un transporte público como tal porque en realidad es un transporte privado son asociaciones son grupos que te brindan un sistema de transporte pero un sistema público no lo hemos logrado lo que sí con éxito bueno puedo decir es el sistema de como decían ¿no? el metro cable parecido tenemos en La Paz y ese funciona espectacular ese sí esa sí es una iniciativa el teleférico como con una mirada obviamente pública con inversión y ta 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 pero acá cuando se intentó y se está intentando un transporte rápido urbano pues fracasó la verdad ¿no? y ahí hubieron muchos conflictos ¿por qué? porque esta ciudad si ustedes la ven está diseñada en anillo entonces tenemos el centro de la ciudad y luego tenemos el primer anillo el segundo anillo está y ahora todo esto pues va de la mano con los procesos de metropolinización porque al final estamos ya todos cerca ¿no? estamos todos cerca están pasando muchas cosas la gente no está gestionando bien la ciudad por así decirlo no estamos entendiendo los cambios la presión poblacional en este momento es muy dura porque aquí recibimos tenemos prácticamente en Santa Cruz toda la migración de Bolivia se ha venido se ha trasladado a la parte oriental entonces la presión sobre la tierra el desorden poblacional que tenemos la falta de planificación nos está haciendo cuestionar estas situaciones y en el tema pues del transporte lamentablemente y eso yo lo veía cuando viajaba a otros países me despertaba y podía planificar mi agenda aquí te despertabas y bueno estás como a merced ¿será que hoy pasa el micro? ¿será que llueve? el día que llueve aquí no agarran nada no, no agarran nada o sea ya nos olvidamos la gente hay gente que no va al trabajo porque se te inunda la ciudad y luego no hay autos no hay movilidad no hay nada que aguante entonces creo que realmente es tan importante tener un orden y una planificación y sobre todo movilidad urbana sostenible resiliente pero adecuada ¿no? porque económicamente igual estamos como todos en una crisis con este tema de la pandemia y aquello pero realmente la reactivación económica que se nos viene tiene que estar acompañada de estas nuevas miradas creo que es muy importante todos los insumos que han dado me encantan porque nos dan también la mano para poder plantear ahora que tenemos una nueva gestión pública municipal políticas tal vez más reales más asentadas pero también mirando las experiencias de los países hermanos ¿no? creo que bueno podría decir muchas cosas más pero lo esencial es que estamos sobre ello y queremos también tomar las mejores experiencias para poder encaminar se está trabajando una ley de transporte urbano entiendo que va a haber una estrategia también se está se está dialogando hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento de bicicultura hay movimientos que están activados eso es lo importante y creo que se nos vienen espero cambios transformacionales importantes para nuestra ciudad ¿no? eso eso les quería compartir y con gusto para poder seguir en contacto dialogando y viendo también cómo podemos articularnos ya a movimientos más globales que están trabajando los temas ¿no? Muchísimas gracias Lorena pues si quieren hacemos así una breve ¿no? un breve repaso pues en orden ¿no? de cómo han ido interviniendo pensando en eso en si realmente bueno algunas palabras que les haya generado también al escuchar al resto de participantes y no olvidemos en todo esto al mundo rural ¿no? porque parece que a veces tendemos a pensar en movilidad siempre más más urbana bueno damos paso si les parece primero a Yone muchísimas gracias Rosa muchas gracias a todos los demás por sus ponencias bien interesante la verdad como dice Rosa si hay algunas ideas que me han venido a la cabeza escuchando a los demás la primera el tema de la planificación de la necesidad de planificación hacia futuro y cómo eso puede traccionar el cambio de patrón de viajes ¿no? creo que eso es como la base sobre la que sobre la que se tiene que trabajar digamos las ciudades son las que son pero no son las que queremos entonces trabajar hacia ese futuro y lo que desde nuestro lado como equipo que trabaja movilidad eléctrica siempre repetir que la movilidad eléctrica para nosotros no es el fin es el medio para mejorar entonces no y sobre todo aprovechar digamos ese impulso que hay ahorita que viene pues 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 claramente no sinceramente porque hay toda la industria atrás que tiene dinero entonces se viene moviendo por esa razón entonces aprovechar para que eso se acabe enfocándolo en alcanzar los objetivos que nosotros queremos obviamente desde nuestro equipo la idea no es electrificar por electrificar no es cambiar un vehículo por un vehículo sino es permitir o direccionar todo el impulso de electrificación que se está dando que viene casi casi como una segunda ola de modificación del transporte en las ciudades para que acabe siendo lo que nosotros queramos que sea y obviamente uno de los temas es mejorar muchísimo el transporte público para que sea el modo preferido y transporte público no solamente entendido como autobuses o como grandes infraestructuras sino seguridad para bicicletas micromovilidad también obviamente vemos el tema de las patinetas las bicicletas eléctricas todo eso como una ampliación de las opciones o de las de las capacidad de uso de esos vehículos de micromovilidad yo si me tengo que mover aquí en Ciudad de México en bicicleta me va a ser imposible hasta donde tengo que llegar porque está muy lejos pero a lo mejor a medio camino me puedo agarrar una bicicleta eléctrica que me permite pues ir a una reunión llegar digamos bien y no sudada y eso me lo permite la micromovilidad eléctrica entonces como esa combinación de todos los elementos que pueden hacer pero obviamente basado en esa planificación y como decía José Luis planificación urbana pero también planificación de todo o sea tenemos que aprovechar lo que tenemos en la región tenemos una demanda amplísima somos una región gigantesca y también tenemos unos procesos productivos que se están dando en la región y tenemos innovación en la región entonces como como hacer que esos dos temas se junten se unen para que ya no sea solamente traer tecnología de fuera para poder implementar a las ciudades sino generar nuestra propia tecnología porque la realidad es que no nos va a llegar desde desde Europa o desde China o desde Estados Unidos unos mototaxis eléctricos que puedan funcionar en San Juan como Alapa en La Habana y aquí en Ciudad de México esa movilidad barrial no nos va a llegar de Europa porque en Europa eso no existe entonces si es lo que necesitamos y aprovechar esas diferencias digamos ya tenemos como aprovechar lo bueno del transporte informal es verdad que nos gustaría todos ir a unos autobuses gigantescos pero no va a pasar por delante de mi casa porque eso no es financieramente viable económicamente viable si por delante de mi casa pasa una van toda destartalada pues hagamos que esa van destartalada ya no estoy destartalada y sea un buen sistema y sea un sistema controlado pero aprovechar también que no necesitamos parecernos a nadie de fuera necesitamos parecernos a nosotros mismos mejor también como ese pensamiento aprovechar absolutamente todo lo que hay en la región pues muchísimas gracias yo no es súper clara y buenísimos los puntos Alejandra gracias Rosa sí me gustaría enfatizar primero uno de los puntos que mencionó Lorina que bueno de una u otra manera todos lo mencionamos que es la parte de planificación y la integración de este componente de las ciudades y sobre todo en zonas como el área metropolitana de Asunción teniendo en cuenta que temas como transporte residuos óleos y otros como áreas verdes también no son temas que terminan con el límite administrativo de una ciudad sino son más bien temas que van más allá de una ciudad y en este caso a 11 ciudades entonces quisiera resaltar la importancia de tratar estos temas de una manera más integrada y por eso es que concretamente también teniendo en cuenta ese aspecto particular es que aquí con el Ministerio de Urbanismo estamos promoviendo la creación de una asociación de municipios de la área metropolitana de Asunción justamente para que la planificación las estrategias las iniciativas puedan salir con una vista un poquito más macro de lo que está ocurriendo independientemente de lo que cada ciudad tenga por obligación digamos planificar dentro de la legislación que es hacer sus planes de ordenamiento urbano y territorial el ideal sería que estos planes de ordenamiento estén vinculados unos con otros finalmente si uno se pasea aquí por Asunción en las ciudades heredañas realmente no sabe dónde termina una y empieza la otra entonces no hay una clara definición entre este es el límite de Asunción y este es el límite de la ciudad de Lambaré por ejemplo entonces ahí donde uno dice bueno estos temas y particularmente el que nos trae hoy una que es la movilidad y el transporte tienen que ser encarados de manera más más integradora entre un municipio y otro entonces me gustaría dejar esa idea de tratar de enfocar estos temas y de generar este tipo de estrategias y conversaciones primero a nivel metropolitano y después un poco lo que decía Yone también a nivel regional aprender de los ejemplos que tenemos en la región y contextualizarlos eso es muy importante contextualizar los ejemplos a la realidad que tenemos en cada país por ejemplo yo decía y mencionaba que aquí solo tenemos buses entonces quizás se pueden promover otros tipos de opciones de transporte público pero quizás lo mejor sería iniciar por mejorar y optimizar el que ya tenemos que son los buses y promover la intermodalidad con otro tipo de modos como por ejemplo las bicicletas que son completamente diferentes también en el mismo caso quizás en menor proporción que Ciudad de México pero en el mismo caso que hoy día no es posible recorrer toda la ciudad en bicicletas sobre todo por la temperatura también entonces ahí es donde vincular el transporte con otras cuestiones como áreas verdes cobran relevancia en países sobre todo de esta región y particularmente de Paraguay y de la temperatura es apremiante en verano que necesitamos realmente que este tipo de iniciativas sean factibles de utilizar para la población que la población lo vea no como un medio de recreación sino como algo que realmente sirve para transportarse de un lugar a otro y en este caso únicamente conectando con esos espacios que nos sirven de espacios de descanso de recuperación un poco de ese trayecto recorrido entre el origen y el futuro de cada persona que permitan realmente potenciar este tipo de movilidad como de transporte y no solamente de recreación entonces quería dejar esos dos puntos la importancia de enfocar estos temas de manera metropolitana e integrada cuando se trata de un área metropolitana como es el caso de Asunción y de las otras 10 ciudades y contextualizar que ya bien lo decía León en los ejemplos que tenemos a nivel regional este tipo de intercambios son importantes para conocer qué se está haciendo en otros países y tratar de mejorar lo que ocurre en cada uno de nuestros países y ciudades claro y esa parte de integración Alejandra claro y lo has dicho ahí muy claramente también todo el tema pues cómo trabajar con otros sectores para que realmente al final pues haya que desplazarse y con la pandemia lo hemos visto en algunos lugares como el teletrabajo también ha podido el cambio de estilo de vida a fin de cuentas que ha llegado el teletrabajo ha podido producir otro tipo de sistema distinto y soñar con otro tipo de movilidad pues mucho también mucho más conectada con nosotros y nosotras mismas y con nuestro bienestar que tampoco nos gusta estar metidos ahí en un transporte mucho tiempo así mismo y lo último digamos que tiene que ver con la planificación y con esto cierro es la importancia de la coordinación y la gobernanza muchas iniciativas y actividades son implementadas desde gobiernos locales o pueden ser también desde gobiernos central en nuestro caso o federal dependiendo del país y esa coordinación es fundamental para que las iniciativas realmente sean sostenibles y puedan implementarse y vayan más allá de los planes muchas veces es un poco difícil pero es algo que vale la pena perseverar para lograr realmente que haya una integración entre las visiones que se tienen a nivel más central y a nivel también local o municipal entonces con eso quería cerrar que esa es fundamental para este tipo de proyectos gracias Alejandra Merichel brevemente para dar paso a Lorena y que cierre José Luis muchas gracias pues muy interesante la verdad y un poco lo que he dicho antes durante la presentación al principio de todo que veo que todos trabajamos en la misma línea y quizá me voy a repetir así que me cortáis si queréis pero realmente el tema de la de la integración de la participación de diferentes actores de la intermodalidad son aspectos que han ido saliendo que yo voy pensando en nuestra estrategia y es que son recurrentes y en la pregunta que nos lanzabas inicialmente Rosa sobre el tema de la reducción de estos desplazamientos de la racionalización para nosotros es básico cuesta es una de las dentro de los programas de la estrategia hay una actividad en concreto que se llama racionalización de los desplazamientos y nos ha costado muchísimo llegar a un consenso de cómo decidirlo para que ningún sector se viera señalado con el dedo o que las acciones que proponemos fueran abusivas que no consideraran que fueran de sus posibilidades entonces este conjunto de acciones dentro de esta actividad que le llamamos racionalización de los desplazamientos no inventamos nada pero básicamente recogemos los aspectos positivos de la pandemia si es que tienen algunos que uno ha sido yo creo que hemos aprendido justamente a trabajar de otra manera yo creo a vivir de otra manera el tema de las reuniones telemáticas el tema de la digitalización de la administración ha hecho no sé en vuestros países pero en el caso de Andorra ha hecho un impulso muy fuerte durante este año porque se ha visto la necesidad la urgencia de hacer esta transición más rápido y se están destinando muchos recursos a esta digitalización que nos permite no es que sea la culpable la digitalización de las emisiones de gases de efecto invernadero más importantes pero todo contribuye porque si tú no te tienes que mover para hacer aquel trámite o tú puedes desde tu casa consultar toda la bibliografía que necesitas para realizar tu trabajo pues todo eso está relacionado pues quizá no vayas a la reunión presencial sino que la telemática es una cadena un pez que va creciendo porque una cosa favorece la otra y después el otro aspecto es dotar de herramientas que permitan integrar realmente esta reducción esta racionalización de los desplazamientos sin que sea como diría sin que sea algo normativo taxativo que no penalice sino que las empresas que lo apliquen por ejemplo y la administración porque para sus trabajadores también lo entiendan como una oportunidad de mejora nosotros en este sentido como en otros lugares también se hace hemos establecido una normativa nueva que obliga esto sí a elaborar un plan de mejorar su movilidad de los trabajadores pero este plan no nos ceñimos a unas acciones concretas a una reducción de compromisos sino realmente que analicen su situación y que les permita mejorar pensando siempre en esta reducción de emisiones pero sin una obligación cuantificada de manera que hacemos como un acompañamiento en este proceso yo creo que esto ha sido es importante y serán planes que nos ayudarán a conseguir este objetivo y después yo creo que el rol ejemplar de la administración en este caso también es básico tratamientos de la administración de personal de la administración en actos fuera del país o que pueden ser sustituidos para estar reuniones como la de hoy que creo que nos brindan una oportunidad para conocer experiencias que no estamos cerca y que realmente nos parecemos muchísimo son extraordinarias que si fueran presenciales pues en emisiones no yo creo que no quedarían justificadas con una alternativa tan buena como esta y después ya cierro simplemente me he apuntado algunas ideas que lo del marco general lo del marco general tener un marco general de administración local y nacional nosotros somos un país muy pequeño y pese a ello es una cosa que nos está costando así que os felicito de verdad a los países tan grandes y las regiones grandes que estáis haciendo un esfuerzo en eso porque es realmente difícil para nosotros tenemos la suerte de ser pequeños con lo cual nos cuesta menos reunirnos y llegar a un consenso pero pese a ello hemos visto que la dificultad está y la gracia de la movilidad que antes decíamos bueno creo que era Lorena que explicaba el problema pues en días de lluvia o aquí tenemos cuando llueve para el país es un país de nieve estamos a una altura media de 2000 metros con lo cual nieve tenemos muchos días al año el tema del del dar una una alternativa a este desplazamiento que no sea la movilidad en sí porque la movilidad siempre la entendemos como libertad pues que esta libertad se pueda realizar de otra manera con esta racionalización y con otras herramientas y yo pienso que esto no es tan fácil y he encontrado súper interesante la posibilidad de oportunidad industrial de nuevos sistemas de producción de nuevas tecnologías que yo creo que vamos cojos aunque se está investigando mucho y se está invirtiendo mucho yo creo que hay determinados vehículos que todavía hay mucho recorrido en vehículos especiales para encontrar alternativas que no estamos encontrando nosotros en las reuniones con diferentes gestores locales por ejemplo que son los que realizan gestión de residuos o limpieza diaria o las estaciones de esquí repito no lo tienen nada fácil y la tecnología existente no da respuesta a todo totalmente muchísimas gracias Merichel una palabra Lorena para dar la palabra a Josely para que cierre por favor muchísimas gracias bueno un comentario antes de ceder la palabra a José Luis que cuando estaban hablando y todo se me vino a la mente es que también hay un tema cultural muy fuerte porque acá por ejemplo yo estoy ahorita justamente en una transición en pensar en la movilidad eléctrica que ya llegó al país que ya están ensamblando autos en Bolivia entonces súper emocionada le comento a la gente y me dice pero estos autos no corren rápido son muy pequeños el estatus social o sea la gente te contesta así entonces escucha y decís entonces y no vas a tener campo y es no sé qué entonces siempre le encuentran un pero yo le digo pero ¿y dónde está la transformación? o sea ¿dónde está ese cambio de la generacional que tenemos que apuntar? entonces sí me preocupa la cultura me preocupa que mientras te dicen mientras tu auto es más grande son más importantes o no sé qué y son cuestiones que uno yo antes no las observaba ahora obviamente que ya me toca verlo digo bueno al final pero eso también me da un ánimo para seguir trabajando desde este movimiento más ciudadano y bueno decir tratemos de contribuir menos a la crisis climática ¿no? porque somos todos parte de esto ligado a esto va el tema bueno no sé de la seguridad alimentaria o sea va todo va todo yo creo que pero analizando de fondo culturalmente también tenemos que dar ese salto ¿no? o sea ya basta de estarnos ahí con las cuestiones que si la marca que si es grande que si es chico el consumo el parque automotor en este momento se ha no sé se ha disparado demasiado hay gente que hay más autos que gente en una casa entonces es imposible y esto de que abrieron los créditos todo el mundo tiene auto y todo es auto entonces al final está terrible antes podías ir tranquilo al centro ahora ya no se puede hacer nada entonces creo que sí culturalmente tenemos que reeducarnos o o o deconstruirnos porque ya de verdad que esto no está dando o sea no está soportando la presión ¿no? eso quería decir y algo positivo para cerrar que que sí estamos impulsando el plan local de cambio climático y uno de los ejes es transporte y energía ¿no? entonces creo que ahí vamos a poder también plasmar estas nuevas ideas para para bueno empezar ya con todo un proceso también de educación y sensibilización que que nos viene muy bien ¿no? entonces con eso tal vez Rosa no sé gracias Lorena además además que lo que acabas de comentar totalmente que al final no solamente el cambiar esa narrativa ¿no? y esa creencia y bueno al final es de todos los sectores precisamente por nuestra manera ¿no? de habitar ahí el planeta muchas gracias Lorena y cierra José Luis con con el mensaje que crea más conveniente y muchísimas gracias por estar acá de nuevo gracias a ti y este es un panel muy bonito y como verás hay muchísimo por por decir y por detallar me gustó mucho la intervención de Lorena y yo creo que efectivamente hay un problema cultural grave y eso nos lleva a un problema de narrativas porque normalmente hemos venido abordando el tema del transporte como algo residual ¿sí? y normalmente con un enfoque de contener las externalidades negativas la degradación que produce el caos que produce etcétera en lugar de aprovechar la otra parte de la narrativa que es maximizar las externalidades positivas que puede tener un ejemplo el transporte público no ha sido parte de las fórmulas de reactivación en el observatorio que los colegas del PENUMA montaron con la Universidad de Oxford mira es la nada misma lo que le han dedicado los países de la región al impulso reactivador basado en el transporte limpio por ejemplo entonces para empezar el tema de la reactivación tendría que enfocarse no solamente en el consumo tendría que enfocarse también en la producción y ahí el tema de mejorar los sistemas de transporte público es una palanca de reactivación muy fuerte por todas las cosas que hemos venido diciendo el paradero inteligente del que nos estaba hablando Alejandra por ejemplo pues las apps se pueden hacer en Paraguay sin duda el diseño y la fabricación de los de los cestos de basura de la infraestructura en fin es una palanca de desarrollo es una palanca para la reactivación y el transporte y su industria no solamente genera externalidades negativas también genera externalidades positivas me parece también muy muy acertado el tema de ver la cosa de un modo mucho más integral el sistema de transporte no se termina ni en la vialidad ni en la subida y en la bajada de la máquina tiene influencia sobre su entorno urbano y está tremendamente subutilizada como fuente de ingreso y como complemento de los sistemas de transporte público por ejemplo todas las infraestructuras y los servicios que van aparejados restaurantes comercios usos intensivos del suelo para actividades que tienen rentabilidad esas deberían de estar alimentando a los sistemas de transporte a través de mecanismos de captura de valor que permitieran ir generando un sistema cada vez de mejor calidad y que cada vez te atrajera más usuarios y como dice Mariche que no te penalice por irte al transporte privado sino que se te haga innecesario irte al transporte privado porque es más incómodo porque es más caro porque lo tienes que estacionar porque te cuesta más que un buen sistema de transporte público y termino que si logramos explotar todas estas externalidades positivas estas contribuciones y el tránsito hacia las movilidades más limpias pasaría lo que estamos viendo que pasa en Ciudad de México con esa zona donde se insertó el cable bus que empieza a agradarse a reconvertirse para bien en donde se empieza a generar arte cultura comercio que se vuelve atractivo yo me imagino que con los sistemas de transporte limpio la convivencia con un centro comercial con un centro productivo a la par con los estacionamientos para el intercambio modal se vuelve viable porque puede operar en espacios cerrados a diferencia del transporte basado en el petróleo entonces se integra mucho mejor con los otros usos de la ciudad que el transporte basado en combustibles fósiles entonces podríamos estar a las puertas de una revolución de ver cómo se integra el espacio urbano y los servicios urbanos con los servicios de movilidad buenísimas las conclusiones muchísimas gracias a José Luis ha sido un lujazo de panel ¿no os parece? yo creo que sí que hemos tenido al menos esa necesidad de generar esas alianzas multiactorio y multinivel como siempre decimos desde el observatorio porque es uno de los temas que hay que acelerar y sobre todo que cambiar como bien decía ahora José Luis de narrativa absolutamente interconectarlo con el resto de sectores muchísimo más de lo que lo está ahora mismo ¿no os parece? ¿no os parece? Gracias por ver el video